Vamos a preparar ensalada de tomates con ventrescas. Los ingredientes que necesitamos son 4 tomates de buena calidad, 1 cebolleta, ventresca de atún o bonito en aceite, orégano, vinagre, aceite y sal. Y vamos a comenzar con nuestros tomates ya bien limpios, quitándoles la parte del tallo. Con una puntilla se la sacamos y les cortamos también la parte feita que suelen tener en la base o el culo del tomate. Si son tomates muy grandes, cortaremos por la mitad e iremos cortando en gajos bastante grandes. Ni qué decir tiene que esta ensalada saldrá muy buena si los tomates son de muy buena calidad, tendiendo a ser un tomate dulce y en su punto justo de maduración. Los vamos a ir echando en un bol grande. Y una vez los tengamos todos, vamos a añadir la cebolleta. Vamos a intentar que la cebolleta también sea solo la parte más tierna, por lo que si le tenemos que quitar un par de capas, se las quitaremos. Y la cortaremos en juliana, pero al revés, que como se suele cortar, que en realidad esta clase de corte se llama corte en pluma. Muy finito, todo lo finito que podamos. Y lo echamos también a nuestro bol con el tomate. Ahora viene el truco del chef, que no es ni más ni menos que aliñarla una, dos o incluso tres horas antes de comer. De tal manera que le vamos a echar ya la sal, le vamos a añadir bastante porque es un tomate muy dulce y le va a ayudar a soltar el juguito. Un chorrito de vinagre de manzana, pero podéis poner el vinagre que queráis. Un poco de orégano, que le da un toque muy agradable. Lo vamos a mover un poco primero y le vamos a añadir generoso aceite. Lo vamos a mover de nuevo. Y yo en este caso, la verdad es que me apaño bastante mejor con las manos porque me interesa que todo el aliño se reparta muy bien en el tomate. Entonces lo taparemos con un plato. Lo podemos meter a la nevera, dependiendo de la temperatura exterior que tengamos en la cocina o dejarlo fuera. Una, dos o tres horas antes de comer. Y justo cuando lo vayamos a servir, lo moveremos de nuevo. ¿Y veis que ha soltado un montón de juguito? Pues este juguito no hay que evitarlo. Vamos a proceder a la presentación y en una fuente un poquito honda vamos a ir echando el tomate y que caiga caldito porque esto va a ser casi lo más valioso de nuestra ensalada. Finalmente, lo vamos a decorar con unos tronquitos de ventresca de bonito. Les añadimos una gotita de aceite y listo. Ya tenemos nuestra ensalada de tomates con ventrescas que como veis, en realidad no tiene mucho misterio. Como os digo, el truco, dejarlo reposar aliñado para que suelte ese juguito del que luego no podremos resistir mojar mucho, mucho pan. Y es que queda delicioso. Vamos a preparar rollitos de pollo con membrillo y queso. Los ingredientes que necesitamos son filetes de contramuslo de pollo, lonchas de bacon, panceta o tocineta, queso cremoso de tipo filadelfia, queso de cabra, membrillo, nueces y para el acompañamiento 3 cebollas, 200 ml de vino blanco, 100 ml de caldo de pollo, azúcar moreno, aceite, sal y pimienta. Y vamos a comenzar preparando lo que va a ser el acompañamiento del pollo. En una sartén ponemos un poquito de aceite y vamos a echar las 3 cebollas bien picadas en juliana finita. Les ponemos un poquito de sal y las vamos a pochar a fuego lento. Mientras vamos vigilando la sartén con el rabillo del ojo podemos ir formando nuestros rollitos. Cogemos las lonchas de bacon y montamos un par una encima de otra sobre una tabla bien limpia. Le ponemos el filete de contramuslo de pollo bien estiradito y lo salpimentamos bien. Si nos es difícil encontrar esta clase de pollo también lo podemos hacer con pechuga pero este corte del pollo es mucho más jugoso. En un cuenco donde tenemos el queso cremoso tipo filadelfia vamos a añadir el queso de cabra y lo vamos a mezclar muy bien con la ayuda de un tenedor. Una vez lo tenemos listo vamos a coger nuestro membrillo y vamos a cortar unas tiritas largas para ponerlo en el comienzo de nuestro enrollado de pollo y encima un poco de mezcla de quesos. Le vamos a poner también un par de nueces o tres las que nos quepan según veamos y vamos a comenzar enrollando desde la parte que más cerca está el relleno hasta el final. No sé si me estoy explicando muy bien pero en la imagen se entiende perfectamente. Según lo tenemos cogemos otra loncha de bacon y la vamos a colocar en vez de en horizontal en vertical como se ve en la imagen para sellar bien el rollito y que luego en el horneado no se salga el relleno. Cogemos un par de palillitos atravesamos y lo cerramos como si fuera un sobre y los reservamos. Nuestra cebolla ya está blandita así que le añadimos un vaso de vino blanco lo ponemos a fuego fuerte para que se evapore el alcohol y una vez olamos y ya no huele a alcohol lo extendemos todo en una bandeja de horno donde vamos a poner nuestros rollitos. Rociamos con un poquito de caldo de pollo y el horno lo tenemos caliente a 200 grados. Espolvoreamos nuestra cebolla o nuestra cama de cebolla con vino con azúcar moreno si no tenéis azúcar moreno podéis usar azúcar blanco perfectamente y acomodamos nuestros rollitos encima de la cama de cebolla y lo vamos a llevar al horno a 200 grados entre 20 y 30 minutos hasta que el bacon se dore un poquito. Una vez pasado el tiempo solo tendremos que dejarlos enfriar un poquito y ya estarán listos. La cebolla la servimos aparte como salsa o acompañamiento la podemos triturar también si queremos. Como veis no doy cantidades en la receta pues está pensada para que os organicéis de tal manera que hagáis en vuestra casa los rollitos que os hagan falta para cada comensal. Y listo ya tenemos nuestros rollitos de pollo rellenos de membrillo y queso que como veis también son muy facilitos sirven de idea perfecta para estas fiestas o para una reunión familiar simple o para comer a diario. La combinación de estos ingredientes resulta exquisita a mí me encanta la mezcla del dulce con el salado y os puedo asegurar que quedan deliciosos.